La música suena Para darme rienda suelta Tú dime dónde Que yo te sigo Lo que importa es pasarlo Guay, 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 guay Tú dime dónde Que yo te sigo A pasarlo Guay, 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 guay Hoy tengo ganas Tengo motivos Pa' pasarlo Dime qué hay, vamos un pie Ropa de flores estilo Hawaii Tú tienes flow Y yo tengo vibe Si nos juntamos te digo Que esta noche a las doce Con la luna quiero bailar contigo Contigo Que esta noche a las doce Con la luna quiero bailar contigo Contigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Tengo motivos Lo que importa es pasarlo Guay, 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 guay Tú dime dónde Que yo te sigo A pasarlo Guay, 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 guay Hoy tengo ganas Tengo motivos Pa' pasarlo Lo que quiero es que sudemos la rapa Que bailemos duro hasta que cierren la puerta Yo te propongo quedarnos hasta que amanezcan Me gusta para que mentes Y que me miren lo que quieran que yo sigo aquí Vamos a la pista Que yo no tengo pizza Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Tú dime dónde Que yo te sigo A pasarlo Guay, 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 guay Hoy tengo ganas Tengo motivos Pa' pasarlo Guay, 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 guay La, 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 la Guay, 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 guay La, 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 la Surpresa Guay, 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 guay